Encuentros de fogueo son los que por estos días vienen realizando las escuelas deportivas de la ciudad con el objetivo de nuevamente ir tomando ritmo para los torneos de la ciudad que están próximos a iniciar. Aquí gracias a Dios estamos retomando actividad otra vez, Barranqueño Fútbol Club está participando en un torneo que organiza el barrio Calán Gómez y la verdad que es muy rico, placentero que estamos volviendo a nuestras actividades y los niños están llegando y poco a poco estamos retomando los equipos ya que pronto va a venir la competencia fundamental que son los torneos municipales. Estos espacios que buscan distraer a los niños que ven en el deporte como un encuentro de recreación busca además formarlos como personas de bien. Bueno aquí en este partido estamos haciendo escuelas tratando de que los niños pues hagan algunos partidos antes de los municipales y de tratar de volver un equipo sólido, que los niños vayan aprovechando esta situación para que más adelante tengan sus buenos desempeños. Este tipo de partidos se seguirán adelantando con el objetivo de que estos equipos lleguen a tope para los torneos de fútbol que están a punto de iniciar en el Puerto Petrolero.